En la hora de la madrugada del día de hoy, viernes 3, tenemos una causa de lesiones leves dolosas con una persona prendida. El hecho tuvo lugar en la vivienda de Alberti Ballesteros, de esta ciudad, donde el personal policial se entrevista con un hombre de 28 años de edad, quien manifiesta que momentos antes del arribo del personal policial había llegado hacia ese domicilio en busca de la persona que le había vendido un teléfono celular sustraído, que en el mismo es atendido por un hombre de 23 años de edad, quien sale con una cuchilla en la mano y le propina un corte en el rostro. Consecuencia de eso se trabaja en lucha y el agresor se da a la fuga hacia una vivienda vecina. El personal policial comienza el rastrillaje y logra aprender al agresor en los techos linderos. Es trasladado hasta la jefatura, expuesto a disposición de la Fiscalía de Cañada de Gómez, quien dispuso que quede alojada la caída mayor en calidad de detenido a disposición de la causa. La Fiscalía de Cañada de Gómez